Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 30 de octubre del año 2024 y este es un vídeo en directo donde les vamos a estar realizando diferentes actualizaciones de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania, con la información del ámbito geopolítico internacional que está relacionado directamente con esta guerra y por supuesto con la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla. Hace varios días que no tenemos este tipo de transmisiones en directo, ya explicaba en nuestro canal de Telegram que, bueno, nos encontramos de viaje en este momento, todavía nos encontramos de viaje, pero teniendo en cuenta que, bueno, muchos de los amigos del canal también han preguntado por el tema de que no hemos estado realizando directos en los últimos días. Bueno, se debe a que estamos de viaje, lo digo de manera oficial, las condiciones en el lugar donde está el equipo de Frente Militar y Geopolítico no son las condiciones ideales ahora mismo para hacer este tipo de vídeos en directo. No obstante, hoy tomamos la decisión de que podíamos hacer el esfuerzo y tratar de tener un vídeo en directo para todos los amigos, ya sean los suscriptores y las personas que aún no se suscriben pero que les gustan también nuestros programas, pues que puedan tener la posibilidad de ver programas como estos y que además puedan participar en el chat. Muchos de ustedes sé que el punto de encuentro es precisamente ese chat donde muchos comentan de lo que ha estado pasando, no solo en el Frente, sino en el ámbito geopolítico internacional. Así que, dicho todo esto, ante todo, les quiero decir que, bueno, sí, nos encontramos de viaje. Es un directo que estamos haciendo hoy. No puedo prometerles que mañana vamos a tener otro directo. Sin embargo, sí estamos haciendo actualizaciones cada día en un vídeo matutino que hablamos específicamente de lo que está pasando en el Frente. Hoy, bueno, dada la posibilidad, estamos haciendo este vídeo en directo con las características que ustedes también están acostumbrados para participar en el chat. Y, bueno, este viaje terminará la semana próxima y, bueno, estaremos con mucho gusto transmitiendo todos los directos día a día, diariamente, porque es importante todo lo que está pasando en el mundo. Es importante divulgar la información, no solo del campo de batalla, sino también de lo que está pasando en los temas del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Dicho todo esto, queridos amigos, vamos a comenzar por esta información, ¿no? Por esta información que publicaban ayer, en realidad, los medios, el medio ucraniano por excelencia, en la agencia de noticias Unian, donde expresaba que Zelensky, este señor Zelensky, había pedido misiles Tomahawk como parte secreta del plan de victoria. Recuerden que este plan de victoria, que ya se llama el plan de la derrota ucraniano, tenía cinco puntos y había unos puntos que eran puntos secretos que nadie sabía, pero que se filtró, se filtró en los medios la información de que parte de lo que contenían estos puntos secretos del famoso plan de la victoria de Zelensky, que no es un plan de la victoria, en realidad que es un plan de la derrota o una lista de peticiones y solicitudes de Volodymyr Zelensky. Pero al parecer este plan de la victoria no ha recibido la aceptación que esperaba Zelensky. Al parecer son sus últimos días, ya los últimos días, porque ya podemos decir que la gloria de Zelensky terminó hace mucho tiempo. Esa estrella, en algún momento lo llamaron, que tenía Volodymyr Zelensky, es una estrella que ha perdido toda su luz y es una estrella totalmente opaca. Lo cierto es que Zelensky pidió misiles Tomahawk como parte secreta del plan de victoria, y esto lo ha expresado en el New York Times. Estos misiles tienen un alcance de hasta 2.400 kilómetros, imagínense lo que pedía este señor Zelensky. Siete veces más que los Atakams. Así quería este señor Zelensky, la Tercera Guerra Mundial. Una de las partes secretas del plan de victoria, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la cláusula sobre el paquete integral de disuasión estratégica no nuclear contiene requisitos de proporcionar a Ucrania misiles Tomahawk con un alcance de 2.400 kilómetros. Eso se escribía en el New York Times. Sin embargo, según un político anónimo, se trata de una exigencia absolutamente imposible. En lugar de apoyar el plan de victoria que, según Zelensky, podría poner fin a la guerra con Rusia, el presidente ucraniano solo ha recibido un tibio apoyo retórico. Es decir, en lugar de recibir apoyo tal como él pensaba, como él exigía, pues el apoyo sí lo ha recibido, pero solo en palabras. En particular, según se informa, ningún país ha aceptado permitir que Ucrania dispare misiles occidentales de largo alcance contra objetivos militares en el interior de la Federación Rusa y ningún país importante ha apoyado la invitación de Ucrania a la OTAN. En particular, la publicación recordó que Zelensky estaba sorprendido, y sí, muy sorprendido estaba Zelensky por la negativa del presidente estadounidense Joe Biden a permitir el uso de misiles estadounidenses para atacar profundamente a Rusia durante su reunión en Washington. Los medios escriben que, debido a esto, la visita oficial de Zelensky a Estados Unidos y Europa en las últimas semanas puede considerarse un fracaso. Y sí lo ha sido un fracaso. Ha sido un total fracaso la visita de Zelensky para presionar a Biden, a la administración Biden, para que permitiera atacar hacia el interior del territorio de la Federación Rusa. Esto ha sido un total fracaso y, bueno, ya lo están pagando también las tropas ucranianas que están en curso, porque toda esta idea de Zelensky de penetrar en curso era para decirle a Biden, ¿ves? ¿Podemos entrar en Rusia? Si nos das los misiles, si nos permites atacar hacia lo profundo del territorio ruso, podemos llegar incluso hasta Moscú. Me imagino, sí, en sus sueños. Zelensky explicándole esto a Biden. Lo cierto es que esta noticia de los Tomahawk, que fue negada por parte de los Estados Unidos a Ucrania, pues Zelensky con esto demuestra que pide y pide y pide y no le importa causar una tercera guerra mundial. Estoy seguro que Zelensky alguna vez pensó en que los Estados Unidos pudieran hasta entregarles armas nucleares. Lo cierto también es que esta noticia se filtró y Zelensky esto no le gustó mucho, porque hoy también decía Zelensky que esta era una información confidencial y que estaba indignado por la filtración de información sobre los Tomahawk. Señaló que esto significa que nada es confidencial entre los socios. Un muy molesto Zelensky confirmó la solicitud de Ucrania de estos misiles Tomahawk, pero destacó que se trataba de información confidencial entre Ucrania y la Casa Blanca. También expresaba Zelensky que cuando muchos países comenzaron a apoyar el plan de victoria, se ve lo que está sucediendo ahora en los medios. Decían que Ucrania quiere o quería obtener muchos misiles Tomahawk. Zelensky también decía que cómo entender estos mensajes. Esto significa que no hay nada confidencial, porque Zelensky ha expresado su indignación, muy indignado Zelensky por el hecho de que esta información se ha filtrado al espacio informativo. Pues bien, entre los Estados Unidos y Ucrania al parecer no hay nada oculto y cuando alguien le interesa, pues se divulga la información. Hoy también el medio de Financial Times publicaba esta información, que yo realmente no me la creí mucho, pero bueno, lo publicaron, y es que expresaba que Ucrania y Rusia, con la mediación de Qatar, están manteniendo negociaciones preliminares para detener los ataques mutuos a las instalaciones de infraestructura energética. Según fuentes, altos funcionarios de Kiev, Ucrania intentó reanudar las negociaciones mediadas por Qatar, que estuvieron cerca de llegar a un acuerdo en agosto, pero que fueron descarriladas por la invasión ucraniana de la región de Kursk. Hay conversaciones muy tempranas sobre la posibilidad de reiniciar algo. Actualmente se están llevando a cabo negociaciones sobre instalaciones energéticas, dijo un diplomático familiarizado con las negociaciones. En las últimas semanas, Moscú y Kiev ya han reducido la frecuencia de los ataques a la infraestructura energética de cada uno, como parte de un acuerdo alcanzado por sus servicios de inteligencia. Anteriormente, tanto Kiev como Moscú reconocieron que detienen los ataques al sistema energético de Ucrania y a las capacidades de refinación de petróleo rusos, responde a intereses mutuos. Bueno, con respecto a esto, yo quiero dar mi opinión. Yo dudo mucho que Rusia esté de acuerdo con esto. No necesita Rusia esto, no lo necesita en realidad. Se acerca el invierno, es justo el mejor momento para realizar los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania. O sea, si Rusia pudo hacer esto en verano y en primavera, imagínense el daño que podría causar en invierno. Eso en primer lugar. O sea, yo sé que Rusia está guardando muchos de sus misiles para poderosos ataques con misiles que se van a realizar. Desde hace bastante tiempo no tenemos información de lo que ha estado sucediendo con los ataques de misiles. O sea, si bien Rusia prácticamente de manera diaria ataca el territorio ucraniano o los objetivos militares y la infraestructura energética con los drones Chahed, no es lo mismo si hablamos de los Kinshal, de los KH-22, de los misiles X-69, por ejemplo, que también les ha utilizado mucho Rusia, que se lanzan fundamentalmente desde los bombarderos y el uso de los TU-22M3, de los TU-95, de los propios MiG-31, que no han tenido uso desde hace bastante tiempo. Eso en primer lugar. O sea, sería un error para Rusia. Y pienso que tampoco Rusia está negociando con Ucrania por otra razón importante. Y es que Rusia no puede confiar en Ucrania, ni en OTAN. Ni en Ucrania, ni en la OTAN. Se había dicho, bueno, detrás del telón, que supuestamente ya en agosto se estaba negociando eso mismo. ¿Y con qué le pagó Zelensky a esta confianza de Rusia en Ucrania? Pues con esto, con la invasión de Kursk. Entonces yo me pregunto, ¿creen que Putin puede confiar en un señor como Zelensky, que está diciendo muchas cosas en sus discursos? Dice que quiere negociar. Luego manda a sus representantes a otras partes del mundo para decir que está dispuesto a negociar. Y días después lanza una invasión a territorio de la Federación Rusa. ¿Ustedes creen que se puede confiar en una persona como esta o incluso en la OTAN y en Ucrania? Que, por cierto, la OTAN es la que ha potenciado este ataque en Kursk. Pues no se puede confiar. Y estoy convencido de que todo esto es una mentira. No creo que Rusia esté negociando ningún tipo de acuerdo, la verdad, con Ucrania. Y que, bueno, ya saben lo que implica esto en Ucrania, ni mucho menos en la OTAN, se puede confiar. Además, hoy los propios medios ucranianos en la voz del representante de la oficina presidencial, el señor Yuri Podoliak. No, Yuri no. En este caso, Mikhailo Podoliak. Yuri Podoliak es otro bloguero de lo que es los canales de Telegram pro-rusos. Pero me refiero en este caso a Mikhailo Podoliak. Respondió a declaraciones sobre negociaciones con la Federación Rusa sobre los ataques al sector energético. Y Podoliak justo negaba esta posibilidad. Decía que la información sobre posibles negociaciones entre Rusia y Ucrania sobre el cese mutuo de los ataques al sector energético es falsa y Rusia no aceptaría esto. Y claro que Rusia no lo aceptará. Rusia no lo aceptará precisamente porque no se puede confiar en Ucrania. Y mucho menos en el gabinete de Zelensky. Ni en Zelensky, ni en Mikhailo Podoliak, ni en Kirill Budanov, ni en Alexander Sirsky, ni en Umerov, ni en ningún de los integrantes del gabinete de Zelensky. Así que, con respecto a esto, yo creo que queda claro, a pesar de que Financial Times lo ha divulgado mucho justo ayer, incluso cuando publicaba esta noticia en Telegram, muchos usuarios daban su reacción y realmente la reacción era una reacción negativa. No están de acuerdo y yo estoy seguro que todos los que seguimos esto y tenemos este enfoque del mundo, pues estamos en contra de cualquier tipo de negociación de esta manera con Ucrania o con la OTAN. En otro orden de información es el medio Foreign Affairs. Decía que los Estados Unidos plantean que Corea del Norte ya ha enviado 10.000 tropas a Rusia, lo que es parte de la historia que se ha creado con el tema de las tropas coreanas en Rusia. Sí, ya incluso el medio Foreign Affairs dice que los Estados Unidos afirman que Corea ha enviado 10.000 tropas a Rusia. En una de las preguntas que le hacían desde este medio al propio presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, expresaba que esto es muy peligroso, muy peligroso. Así decía Biden, comentando brevemente sobre el envío de 10.000 tropas norcoreanas a Rusia. Esto es muy peligroso, respondía sucintamente el presidente estadounidense cuando se le preguntó cómo valoraba la presencia de las tropas norcoreanas en Rusia. La administración Biden espera que los ucranianos luchen contra cualquier fuerza y tropa que encuentren en la línea del frente, citó anteriormente la Casa Blanca. Todo el Pentágono dijo que 10.000 soldados de la República Popular Democrática de Corea ya se encuentran en Rusia y cerca de las fronteras de Ucrania. Algunos de estos combatientes ya se han acercado a Ucrania y estamos cada vez más preocupados de que Rusia pueda utilizar estas tropas en combate o en operaciones de combate auxiliares contra las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región rusa de Kurs cerca de la frontera con Ucrania. Mi pregunta es, la primera pregunta que quiero hacer, ¿por qué Rusia no podría usar tropas norcoreanas en su territorio? Esa es mi primera pregunta, porque las tropas norcoreanas si combaten en Kursk, apoyando a Rusia, estarían en territorio internacionalmente reconocido de la Federación Rusa. Y esa es la región de Kursk. Kursk pertenece a Rusia. Si las tropas norcoreanas están apoyando a Rusia en Kursk, es totalmente legítimo. Eso en primer lugar. Pero además, en segundo lugar, ¿de qué se quejan estos señores? Cuando ya nos han llegado información que la hemos publicado en Telegram, de que bueno, ya está además decir toda la legión extranjera que combate en Ucrania, está además decir los soldados de la OTAN que combaten en Ucrania, pero recientemente, el suceso más reciente que lo hemos publicado en Telegram, este grupo de DRG, de soldados de Estados Unidos, Canadá, polacos, que intentaron penetrar y de hecho penetraron en la frontera rusa y ucraniana en la región de Bryansk. O sea, que incluso ellos penetran en la frontera, todos estos mercenarios y todos estos ex soldados de élite de la OTAN. Bueno, por cierto, fueron masacrados todos, ¿no? Vamos a decirlo también. ¿Pero de qué me hablan estos señores? ¿Por qué? ¿Por qué les parece tan dramático el hecho de que las tropas coreanas puedan entrar en Rusia cuando ellos han enviado, además de armas, soldados de la OTAN y de varios países de los bálticos? Soldados polacos, soldados estadounidenses, soldados de Canadá, soldados de Francia, del Reino Unido, que han muerto muchos de ellos en Ucrania. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanta histeria con esto? Precisamente coincidiendo con esta histeria, el Financial Times publicaba otro artículo también relacionado con esto, con la histeria, por las tropas norcoreanas en Rusia. Y bueno, decía que unos 3.000 soldados norcoreanos ya están estacionados a 50 kilómetros de la frontera con Ucrania, en cuarteles en la región de Kursk. Ese es el titular, ¿verdad? Vuelvo y repito. ¿Cuál es el problema? De que las tropas coreanas estén en Rusia. Kursk es Rusia. No hay ningún problema, ¿sí? Bueno, de estos 3.000 soldados, según se cuenta en este medio, varios centenares son fuerzas especiales, el resto son tropas regulares. Según Corea del Sur, el primer contingente que llegó a Rusia a principios de este mes procede del 11º Ejército de Corea del Norte, una unidad de infantería ligera de élite conocida como los Storm Corps. Así que los Storm Corps, supuestamente, ¿no? Son los que están aquí apoyando ya directamente Rusia. Los analistas se preguntan cómo los utilizaría la Federación Rusa. Fuentes ucranianas dicen que serán enviados en oleadas para atacar. Un experto surcoreano cuestionó esta idea, dada la necesidad de coordinación. Los norcoreanos no podrían hablar ruso y los dos ejércitos tendrán culturas estratégicas completamente diferentes, por lo que coordinarse con ellos como tropas desechables sería muy arriesgado, así decía Yang Guk a este medio Financial Times. Además, expresaba que tendría más sentido utilizarlos de forma defensiva, ya que requiere de menos preparación. Además, en caso de asalto, es probable que algunos norcoreanos sean capturados, lo que destruiría públicamente la posición de Moscú y Pyongyang, que niegan haber enviado tropas norcoreanas a la guerra. Un alto funcionario de inteligencia dijo al Financial Times que a los norcoreanos se les entregaron documentos falsos para ocultar sus identidades. Bueno, sigue el tema de la historia, de la histeria quise decir. Bueno, igual no veo mucho problema si capturan algún soldado norcoreano, pues han capturado muchos soldados británicos también aquí. Hay casos muy conocidos, soldados de los Estados Unidos, han caído prisioneros, soldados polacos, soldados de Georgia, soldados de Rumanía. O sea, la lista es larga, ¿no? O sea, no veo tampoco tanto problema en esto. Y además, estos señores son capaces de fabricar, de verdad, pueden decirle a cualquier coreano del norte que haya desertado hace muchos años y que vive en un país europeo, son capaces de vestirlo con uniforme militar ruso y son capaces de llevarlo a curso y fingir que fue hecho prisionero y luego decir que un soldado norcoreano fue hecho prisionero. Estamos cansados también de estas falsas banderas, ¿no? Y estoy seguro, casi convencido, que pronto van a construir una falsa bandera, ¿no? Un acto de falsa bandera donde posiblemente disfracen a un norcoreano y le van a decir al mundo, ¿no? Que sí fue capturado en curso. De todo se puede creer de estas personas. ¿Qué podemos decir, no? The Economist. The Economist decía que Estados Unidos ya no puede proporcionar ayuda militar a Ucrania sin asumir serios riesgos en otros lugares. No tenemos nada más que darle sin correr riesgos serios en otros lugares. Esto decía una fuente de la revista con conocimiento de la ayuda estadounidense a Kiev. Dijo que no sabe si Washington podrá dar lo suficiente a la parte ucraniana y producir suficientes armas. Al mismo tiempo, Estados Unidos acaba de enviar a Kiev grandes paquetes de ayuda por valor de cientos de millones de dólares y cuesta creer que dejarán de apoyarlo. Yo también. A mí también me cuesta creer que dejarán de apoyarlo, ¿sí? A mí también me cuesta creer que dejarán de apoyarlo. Y bueno, ya que hablamos del apoyo a la guerra, el apoyo al apoyo, vamos a hablarles ahora de un tema diferente, de alguien que no apoya esta guerra, de alguien que lo que apoya es la paz y que sigue molestando a la Unión Europea y la OTAN. Sí, muchos podrían pensar que es Víctor Orbán, que de hecho ya ha molestado bastante a la Unión Europea por su posición de no enviar armamento a Ucrania, por su posición de querer negociar. Pero hoy les vamos a hablar de otro que también ha sido una nota discordante, divergente en la Unión Europea y la OTAN. Y me hablo ahora mismo del señor Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia. Hoy Fico ha dado unas declaraciones que molestaron a la Unión Europea y molestaron a Ucrania y la OTAN. Decía Fico que sería muy feliz. ¿Pero por qué sería muy feliz? Pues Fico dijo en una entrevista que prometió visitar Moscú el 9 de mayo, cuando se celebren 80 años de la victoria sobre el fascismo. Según el primer ministro de Eslovaquia, para él será un honor venir a la capital de la Federación Rusa y conceder a que es su deber personal de Robert Fico. Yo aplaudo estas palabras de Robert Fico por su valentía, por no tener miedo de decir lo que piensa y sobre todo por su actitud. Por su actitud porque Robert Fico desde el primer momento, igual a ser el primer ministro de Eslovaquia, decía que era hora de parar ya la matanza entre eslavos, decía que era hora de negociar, decía que era hora de ya parar esta guerra infinita. Y Fico es una de las personas que, o de los primeros ministros, conjuntamente con Víctor Orbán, que también quiere seguir manteniendo buenas relaciones con Rusia. Precisamente Fico decía que tiene previsto, repito, visitar Moscú el 9 de mayo, cuando se celebre el 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Así lo afirmó en una entrevista. Fico dijo que estaría muy feliz de agradecer a los soldados del glorioso Ejército Rojo. Durante la celebración del 80 aniversario de la Operación Cárpatos-Ducla, dije que el mariscal Konev merecía un monumento en Eslovaquia. Consideraría un honor venir a Moscú para participar en la celebración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la victoria sobre el fascismo. Creo que es mi deber personal. Así, interesantes estas palabras de Fico. Por cierto, ahora que hablo del mariscal Konev, este mariscal que está aquí, el factor fundamental en la liberación de Checoslovaquia en el año 1945, de lo que fue el fascismo en Checoslovaquia, el general, el mariscal, en este caso Iván Konev, muy querido en Checoslovaquia por aquella época, tenía varios monumentos en Checoslovaquia. Recuerden que Checoslovaquia era un único país, pero que se dividieron en dos países, la República Checa y la República de Eslovaquia. Había un monumento en Praga, la capital de la República Checa, en aquel momento la República de Checoslovaquia. Había un monumento erigido en nombre del señor Iván Konev, o sea Iván Konev, el mariscal Iván Konev, fundamental en la Segunda Guerra Mundial, fundamental en la batalla de Praga, batalla final para liberar a Checoslovaquia de lo que fue el yugo, el fascismo. Y bueno, Iván Konev tenía estos monumentos y lamentablemente la República Checa hace aproximadamente unos cuatro años, si mal no recuerdo, demolió el monumento al gran Iván Konev, lo cual suscitó muchas críticas y sobre todo a mí fue un suceso que realmente me molestó bastante porque molesta que todos estos pueblos de Europa que fueron liberados por el glorioso el ejército rojo, como lo dice aquí bien claro el señor Robert Fico, que al parecer no ha olvidado su historia y si quiere rescatar al menos esta parte de la historia, pues estos pueblos de Europa, muchos de estos pueblos de Europa que hoy forman parte de la OTAN, han olvidado su historia, han olvidado la historia, han derrumbado monumentos, han derrumbado estatuas de estos grandes mariscales que liberaron prácticamente toda Europa del Este del yugo del fascismo. Pero bueno, lamentablemente las personas tienen memoria corta y bueno, pasan estas cosas. Sin embargo, eso sucedió en la República Checa, el señor Fico dice que estaría encantado de levantar un monumento en honor al señor Iván Konev, o Iván Konev, mariscal, que bueno, fundamental en la liberación de toda la República de Checoslovaquia, hoy la República Checa, y dividida en dos, la República Eslovaca, pues los eslavos de esos países, pues deberían estar muy agradecidos al glorioso Ejército Rojo. Bueno, quería irme con algo de historia al campo de batalla, porque ya nos vamos al campo de batalla. Bueno, vuelvo a repetir, queridos amigos, no estamos haciendo los directos, nos encontramos de viaje. Vamos a regresar pronto a los lugares habituales donde hacemos los estudios habituales, donde hacemos nuestras grabaciones y nuestros directos. Esto es un lugar donde realmente estamos desde un hotel, desde un hotel, pero justo desde este hotel estamos haciendo este video para ustedes. Y bueno, quería pedirles a todos que no olviden dejar su like, no olviden comentar en la caja de comentarios. Y bueno, por supuesto, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico. A pesar de que no estamos haciendo estos directos, ya regresamos la semana próxima a hacer directos todos los días, todos los días, como ustedes se merecen. También debo decirles que estamos haciendo también, pues, videos más cortos en las mañanas, al menos, que sí podemos hacerlo, con la actualización del frente, que también es importante. Así que bueno, dicho todo esto, vamos ya ahora sí a la geografía ucraniana, nos vamos al campo de batalla, tenemos mucha información que actualizar. Y para todas las personas que no han visto, sobre todo, no voy a hablar de todo lo que ha pasado en el frente en estos días, porque han pasado muchos días desde nuestro último directo, pero sí voy a hablar de lo que está pasando, sobre todo al sur. Vamos a comenzar al sur, porque al sur es donde están sucediendo una serie de acontecimientos muy importantes que están dando, bueno, están haciendo soltar las alarmas en todos los medios occidentales. Voy a comenzar por el suroeste de Donetsk, donde se está realizando una imponente, aplastante ofensiva rusa, que va a terminar con la derrota total del ejército ucraniano en una amplia zona, y ya se están dando los resultados directos, no solo en el suroeste de Donetsk, sino también al norte. En Curaco, en Curakiba, que ya van a ver lo que sucedió, y justo lo vamos a actualizar en este momento. Vamos a comenzar diciendo lo que está pasando aquí en esta dirección, y voy a puntualizar, teniendo como base los últimos acontecimientos, hasta el punto en que las tropas rusas lograron entrar en Boya Blenka, lograron ocupar Boya Blenka, prácticamente tenían ocupado no ucranica, y prácticamente ya habían ocupado la localidad de Poliana, en este caso, Malaya Poliana, y vamos a ver lo que ha estado sucediendo un poquito más al norte. Bien, desde el día 26 de octubre, las tropas rusas han lanzado una poderosa ofensiva sobre el suroeste de Donetsk, donde han podido capturar importantes zonas de este frente, pero no solamente zonas y localidades, sino los espacios, sobre todo, los espacios operacionales que le permiten al ejército ruso avanzar prácticamente de manera relámpago. Debo decir que lo importante aquí, en todo esto, de lo más importante, ha sido precisamente la captura de Buledar. Luego que cayeron Konstantinovska, Bodiane, y por último Buledar, las tropas rusas han podido monitorear los movimientos del ejército urgeniano con una efectividad impecable, y esto ha propiciado también que las tropas rusas han podido avanzar con gran velocidad. Debo decirles que, fundamentalmente, de lo que está pasando alrededor de las localidades de Chartarske y la recién caída localidad de Jasna, Poliana, en las últimas horas, diferentes medios han actualizado la información y, en primer lugar, el medio de Dickens.ru afirmaba que las tropas rusas habían logrado otro avance al norte de esta importante localidad. Es la localidad precisamente esta que se encuentra aquí, llamada Jasna, Poliana. Lo que ha firmado el medio de Dickens.ru, que también hoy lo anunciábamos en la mañana, es que las tropas rusas en las últimas horas han podido ocupar todo este espacio operacional que está aquí y que también se ha movido alrededor de la localidad de Chartarske. Esto era actualizado por otros medios, no solamente el medio Dickens.ru, sino también por el medio de Soraya Maps y el propio medio ucraniano del Deep State, Deep State, importante medio ucraniano, que actualiza la información de lo que está pasando en el frente. Ahora, lo interesante de todo esto es lo que les voy a comentar a partir de ahora. Vamos a estar observando no solamente que las tropas rusas avanzaron hacia el norte, sino que siguen avanzando hacia el norte y todo el mundo, bueno, no voy a decir todo el mundo, voy a decir que varios canales están afirmando o están avisando el próximo movimiento que va a realizar el ejército ruso con el cual coincido. Primero, permítanme decirles que justo en la localidad de Novo Ucrainka, que estaba por caer bajo control del ejército ruso, ha caído finalmente bajo control del ejército ruso. Toda esta zona que está dibujada como una zona gris ha caído totalmente bajo control del ejército ruso, lo cual quiere decir que Novo Ucrainka ha caído totalmente bajo control del ejército ruso. Esto era, como les decía, afirmado por el medio del Deep State, que también lo confirmaba. Este es el medio ucraniano por excelencia, medio ucraniano por excelencia, que trabaja para el Ministerio de Defensa de Ucrania. Aquí está la captura de Novo Ucrainka. No hay duda alguna sobre esto. Novo Ucrainka ha caído bajo control del ejército ruso. Hay imágenes de otro tipo y también hay imágenes de otro tipo de la caída de Yaz Napoleana. Esto fue ayer y tenemos también pues la bandera, a los que le gustan las banderas, pues la bandera trícolor rusa ondeando también en Yaz Napoleana. Ahí lo podemos observar. Los soldados rusos izan una vez más la trícolor rusa sobre la localidad de Yaz Napoleana en este caso y tenemos estos días imágenes múltiples de la trícolor rusa ondeando en esta dirección. Ahí están los soldados rusos. Una vez más la linda trícolor rusa, aunque siempre digo que todas las banderas son lindas, son hermosas en realidad. Ahora, esto se ha visto combinado, todos estos avances en la captura de Novo Ucrainka, se ha visto combinado con otro importante avance realizado por el ejército ruso en las últimas horas, que fue realizado sobre el norte de Boya Blanca. Vamos a ubicarnos en Boya Blanca, que Boya Blanca ya había caído y lo hemos anunciado en nuestros diferentes medios, que siempre trabajamos con ustedes. Y bueno, a la caída de Boya Blanca se suman otros avances realizados por el ejército ruso, importantes avances realizados por el ejército ruso, hacia el norte de Boya Blanca. Aquí se encuentra Boya Blanca y las tropas rusas lograron avanzar hacia el norte. Incluso hay medios que dicen que las tropas rusas alcanzaron la localidad de Trudobe. Por ahora, la información que tenemos es que las tropas rusas, o al menos los mapas confirman que las tropas rusas se han posicionado en este punto aquí, justo al sur del lago que se encuentra al sur de la localidad de Trudobe. Básicamente, las tropas rusas han ocupado completamente todo este espacio operacional, lo cual era confirmado por el medio de Dickhem.ru, pero también por otros medios que nosotros consultamos a diario. Aquí está el medio de Dickhem. Rusia avanza hacia Trudobe, sobre esta dirección, y después esto era confirmado por el medio ucraniano del Deep State. Aquí lo podemos ver, al norte de Boya Blanca, y también el medio, en este caso, el medio de Primavera Rusa. Ahora, para todos los que crean, ¿no? Bueno, ¿qué implica todo esto? Varias cosas. En primer lugar, lo primero que implicaba y que vamos a actualizar, y esto es el aporte que estamos haciendo diferente a lo que hicimos en el video en la mañana, es lo siguiente. Aquí, como pueden ver, hay un gran número de tropas ucranianas que podían quedar rodeadas, teniendo en cuenta los avances del ejército ruso hacia el norte, en esta dirección, y, sobre todo, en dirección noroeste. Por supuesto que aquí quedan rodeadas una gran cantidad de tropas ucranianas. Esto lo afirmaban diferentes medios, ¿no? Aquí podemos ver esta imagen, ¿sí? Era obvio que esto podría pasar, y, sobre todo, vamos a ver también al sur de esta imagen. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que todos estábamos esperando. Sucede que en las últimas horas el ejército ruso ha podido ocupar toda esta zona que está aquí, entre Nobu Ucranca y Boya Blanca, y por lo menos este espacio operacional ha quedado también bajo control del ejército ruso, como pueden observar, ¿no? Aquí está Boya Blanca, aquí está Nobu Ucranca, aquí está Boya Blanca, y aquí está el último avance realizado por el ejército ruso en esta dirección. Esto es una información prácticamente de ahora, de último minuto, y nosotros lo vamos a estar actualizando también. O sea, las tropas rusas en las últimas horas, vamos a situarnos una vez más en el mapa, aquí está Nobu Ucranca, aquí está prácticamente al borde de esta carretera, y justo en este punto que está aquí, pues las tropas rusas han ocupado completamente esta dirección, y es el momento ideal, ¿no? Para actualizar esto, las tropas rusas desde esta dirección han podido hacer link completamente con las tropas rusas que se encuentran aquí, y toda esta zona ha quedado bajo control del ejército ruso. Bien, pero esto no es lo más importante, lo más importante es lo que va a suceder, lo que voy a explicar ahora, y tiene que ver con lo que están diciendo los diferentes medios occidentales. Podemos observar que aquí hay un sistema de trincheras que están al norte, digamos norte-noroeste, de la localidad de Boya Blanca, y podemos observar que también aquí todavía queda un sistema de trincheras que se encuentran al noroeste de Nobu Ucrainka. Pero podemos observar que aquí, desde este punto a este punto, se encuentra un espacio bastante abierto, un agujero pues muy débil, un agujero vulnerable del ejército comienzo, que podría posibilitar un formidable avance del ejército ruso hacia dos localidades importantísimas. Constantinople, esta que está aquí, Constantinople, y la localidad de Rosliv. Muchos pensarán que todavía faltaría mucho para que las tropas rusas puedan llegar ahí, pero permítanme mostrarle lo que nos trae el medio occidental Black Bear. ¿Qué nos traía Black Bear? ¿Sí? Pájaro negro. Nos traía este medio, esta interesante información. Aquí está la localidad de Poliana, ¿no? Que ya la mencionábamos. Aquí está Nobu Ucrainka y aquí está pues la localidad de Boya Blanca. Podemos ver que estas líneas azules que están aquí son las fortificaciones establecidas por el ejército ucraniano desde hace ya, estamos hablando más de 10 años. Por aquí tenemos también fortificaciones que están al borde de Kurakov. Son estas fortificaciones que vemos aquí. Aquí está la ciudad de Kurakov. Aquí están las fortificaciones al sur de Kurakov. Toda esta zona que está aquí, una zona muy fuerte de penetrar, pero veamos lo que va a pasar ahora, ¿no? Vamos de nuevo a lo que nos contaba el medio occidental Black Bear. Aquí tenemos, repito, al sur de Kurakov todas estas fortificaciones y tenemos estas líneas azules que son las fortificaciones ucranianas al norte de la localidad de, bueno, precisamente entre el norte y el noreste, podríamos decir, de la localidad de Poliana. Sucede que las tropas rusas tienen un espacio operacional bastante importante donde hay un agujero importantísimo para que las tropas rusas puedan avanzar de manera relámpago y llegar hacia Constantinopol, esta localidad que está aquí, Constantinopol. Bien, y eso es lo que están diciendo los diferentes medios. Las tropas rusas pueden avanzar desde Boya Blanca por esta dirección, desde la localidad de Poliana y desde Nueva Ucrania en esta dirección, con total, digamos, no facilidad, pero sí podrían hacerlo con más facilidad que en otros lugares. Y eso es lo que están planteando los diferentes medios, que las tropas rusas pueden avanzar directamente sobre este campo abierto, alcanzar sobre todo las localidades de Constantinopol y las localidades de, fundamentalmente, Rosliff. Esto es algo importantísimo, repito, es algo que ha hecho saltar las alarmas porque las tropas rusas podrían estar avanzando sobre un frente amplio que estaría combinado con los movimientos del ejército ruso en esta dirección, los cuales vamos a actualizar. Según repito lo que plantean los diferentes medios, las tropas rusas podrían estar avanzando en esta dirección. Miren aquí el agujero, miren el agujero completo que pueden estar utilizando las tropas rusas, ¿sí? Sobre esta dirección y ocupando un eje importantísimo que haría tambalear completamente a las defensas ucranianas en esta dirección. Y esto es lo que podría estar pasando, queridos amigos, sin tocar ni siquiera las fortificaciones. Repito, las tropas rusas podrían llegar incluso a Constantinopol. Esto es fundamental y sería también un desastre. Precisamente en Constantinopol y en Rosliff, las tropas rusas están utilizando ya las bombas FAB, destruyendo las posesiones ucranianas. Y esto no es más que el preámbulo. Recuerden que cuando Rusia usa en gran medida estas bombas FAB, esto constituye el preámbulo de una operación terrestre fuerte hacia esa dirección. Y créanme, queridos amigos, que si el ejército ruso lo realiza en este momento, podrían avanzar kilómetros y kilómetros hacia esta dirección, tal y como lo afirma este medio occidental, ¿no? O sea, los propios medios occidentales lo están diciendo. Creo que ustedes coinciden con mi apreciación y esto es lo que podría estar pasando. Pero ojo, porque todo esto está siendo combinado con sucesos que se están dando un poco más al norte, porque precisamente todo esto pues podría hacer peligrar la presidencia ucraniana en Kurakov. Y ahí, hacia Kurakov, nos vamos a ir justo ahora. Nos vamos a ir hacia Kurakov porque hay mucha información que mostrarles también de lo que está pasando alrededor de Kurakov, porque comienza la gran batalla de Kurakov. Vamos a ver lo que está pasando un poco más al norte en Kurakiba y cómo se pueden combinar todos estos movimientos con una penetración rusa que podría venir incluso desde esta dirección y sería, como decía, un comentario en la mañana, el caldero más grande de esta guerra. Sin duda alguna, el caldero más grande, un enorme caldero donde podrían quedar rodeadas muchas tropas ucranianas. Pero antes de irnos a ese punto, quería decirles primero que esto es una apreciación que, por supuesto, los medios ucranianos también lo conocen y vamos a ver por qué las tropas ucranianas tampoco es que son tontas, ¿no? Vamos a ver, pero todo parece indicar que las tropas rusas podrían avanzar kilómetros y este es el momento propicio para hacerlo. Este es el momento ideal para lanzar una operación relámpago que les permite llegar hacia esta localidad de Olexandropil, disculpen, Constantinopo, y poder entonces acercarse a ese punto para poder cercar a miles, ya no cientos, sino miles de tropas ucranianas y hacer que el frente se destruya completamente. Todos estos avances que están realizando las tropas rusas en esta dirección están teniendo un efecto directo en lo que está pasando un poco más al norte y hablamos un poco de lo que está pasando en Curacobo. Vamos a mostrarles, queridos amigos, que en las últimas horas las tropas rusas han entrado completamente en Curacobo y hay diferentes medios que incluso hablan de que las tropas rusas han logrado llegar al centro de Curacobo. Curacobo, la gran ciudad de Curacobo, una gran batalla que ya ha comenzado, ha comenzado hoy. Las tropas rusas entraron completamente en Curacobo y los diferentes medios están actualizando la información de que diferentes tropas rusas han logrado posicionarse en este punto que está aquí, lo cual constituye un formidable avance del ejército ruso realizado en las últimas horas. Digo más, diferentes medios incluso llegan más allá y dicen que las tropas rusas han logrado entrar y que se encuentran en el centro de Curacobo ahora mismo, lo cual estaría por confirmar. Yo prefiero quedarme con la información que nos trae el medio de diggen.ru, donde demuestra que las tropas rusas han entrado en Curacobo, lo cual era confirmado también de esta manera, pero como pueden ver tenemos otros medios que dicen que las tropas rusas ni siquiera es que ya han entrado, sino que se encuentran justo en el centro de Curacobo. Me parece algo, un avance demasiado grande para el sistema de fortificaciones que te han establecido Ucrania aquí, pero por eso prefiero esperar hasta mañana. Lo que sí les puedo mostrar es una historia, sí, una historia, queridos amigos, de lo que estuvo sucediendo, cómo las tropas rusas pudieron romper la defensa ucraniana, porque era una zona muy fortificada. Toda la zona de Curacobo está repleta de dientes de dragón, fortificaciones de hace 10 años. Los dientes de dragón se han fortalecido en los últimos días, pero ¿qué ha pasado aquí? Les muestro un tanque T-72, pero que está, bueno, es del ejército ucraniano en este caso, bueno, un tanque que es ruso, pero que lo tienen los ucranianos. Aquí hay soldados ucranianos que descienden del tanque, ¿por qué? Porque ellos detectan en este punto que está aquí, las tropas ucranianas, habían detectado una brecha en los dientes de dragón, ¿sí? Esto que ven aquí es una brecha que habían abierto ya las tropas rusas en los dientes de dragón, una brecha que, pero que no les permitía ingresar gran cantidad de carros de combate. Sin embargo, las tropas ucranianas intentaron tapar esta brecha y estos dos soldados que ustedes ven aquí, vamos a verlo de nuevo, son dos soldados del ejército ucraniano que descienden del T-72 o de este tanque, realmente creo que es un T-72, si no mal no recuerdo. Me pueden corregir amigos en el chat si es un T-72, ¿no? Pero bueno, no lo puedo divisar bien todavía. Bueno, bien, esta pequeña brecha que habían abierto los rusos intentó ser tapada por las tropas ucranianas y como pueden ver hay dos soldados ucranianos que descienden del tanque y tratan de ocupar posiciones, ¿para qué? Para cuando las tropas rusas intenten pasar por ahí, pues dispararles, ¿no? Evidentemente, esa fue la idea principal. Pero podrán ver más adelante que estos dos soldados ucranianos perdieron la vida, porque las tropas rusas los destruyeron, ¿no? Bien, voy a pasar rápido esta imagen antes de que me censure YouTube, ¿no? Bien, ¿qué pasó después? Un momento después, ¿qué sucede? Las tropas rusas logran entonces entrar, ¿sí? Logran ocupar el mismo tanque ucraniano, ¿sí? Estos son tropas rusas ahora, lo vamos a ver. Tropas rusas, dos tanquistas rusos logran ocupar después de que, bueno, fallecen estos soldados ucranianos, ¿qué sucede? Bueno, pues bien, lo que sucede es lo siguiente. Vienen tropas rusas, ocupan este tanque ucraniano, ¿sí? Uno de los soldados rusos sigue en motocicleta por la brecha que ya había abierta, recuerden que había una brecha ya, pero que no caben ahí los tanques, y este tanquista ruso termina de abrir la brecha ahora sí para que pasen los tanques. Los tanques rusos, los IFBs, los APCs, los BTRs, los BMP, bueno, de manera general, toda la panafernalia, ¿no? Todo el arsenal ruso. Aquí pueden ver que el tanque está abriendo la brecha completamente, ¿sí? Abre la brecha el tanque, ahora sí, ya no es para que quepan solo una motocicleta, sino para que quepan, ¿qué? Todos, todo el armamento ruso, todo el arsenal, y fundamentalmente, si es posible, el tanque tortuga, ¿verdad? Si es posible, el tanque tortuga. Pero bien, ahí en las tropas rusas van a avanzar completamente, remover las minas, y después una gran columna de tanques se dirigió por esa brecha hacia Curacobo. Eso es la historia de por qué las tropas rusas pudieron romper completamente la defensa en Curacobo, y pudieron entrar en Curacobo. Puedo decir oficialmente hoy que ha comenzado la batalla por Curacobo, queridos amigos. Comienza una de las grandes batallas de esta guerra, al menos así se ve en el papel, veamos qué pasa después, porque visto lo visto, pues tal vez no es una batalla tan grande como pensábamos, y las tropas ucraninas tienen que retirarse. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, así sucedió, y vamos a ver lo que está pasando un poco más al norte, porque tenemos mucha información de lo que está sucediendo alrededor de la ciudad de Curaciba, queridos amigos. Voy a estar mencionando lo que ha estado pasando aquí, los que no puedan ver el directo de hoy, lo podrán ver mañana, de todas maneras mañana también vamos a estar haciendo una importante actualización de lo que está pasando en el frente, para los que no puedan ver esta importante noticia, muchos se van a perder el directo de hoy, porque tal vez pensábamos que no íbamos a transmitir. Pero bueno, lo que les quiero decir a los que sí están y se van a deleitar con estas informaciones, en primer lugar, queridos amigos, queremos mostrarles que las tropas rusas, según lo que cuentan los medios de Dickens.ru, en esta posición y luego en esta imagen, pues las tropas rusas han podido avanzar sobre el sur de Curaciba, y ya no solamente es como ayer, que decíamos que las tropas rusas habían entrado en Curaciba. No, no solo han entrado. Las tropas rusas habían llegado inicialmente al centro de Curaciba, de un avance formidable del ejército ruso en esta dirección. Vamos a mostrarles la información. Las tropas rusas habían ocupado toda esta zona que está aquí, incluso habían entrado en la zona de las colinas. Y esto es lo que más me llamó la atención al principio, que las tropas rusas con tanta facilidad hayan llegado aquí, a este punto, y que hayan penetrado y roto las defensas ucranianas en todo el norte de Curaciba. Pero sucede que las tropas rusas también comenzaron a presionar desde Alexandropil, porque sabían que las tropas ucranianas podían ser cerradas en un inmenso caldero. Y justo en este momento, a esta noticia que estamos mostrándole aquí, diferentes medios nos traen la información de que las tropas rusas han capturado completamente la localidad de Curaciba y toda la zona sur de Curaciba, incluso hasta esta localidad que es Boschenka. Sí, amigos, increíblemente, lo digo así, de manera increíble, de manera rotunda, las tropas rusas han capturado completamente la localidad de Curaciba. Y esto es algo que nadie se esperaba que cayera a la localidad de Curaciba, según lo que plantean estos medios. O sea, al menos hasta este punto todavía quedaría, tal vez, hacer un poco de limpieza en la ciudad. Pero como pueden ver aquí, en este medio, dicken.ru nos explica que las tropas rusas han terminado por ocupar Curaciba. Algunos me dicen que no diga ocupar, que diga liberar. Bueno, liberar Curaciba. Y las tropas ucranianas comienzan a retirarse dolorosamente hacia esta dirección. Al menos podemos decir que es una terrible retirada ucraniana de Curaciba. No pudieron sostener las defensas y, al parecer, las tropas rusas finalmente han ocupado, o bueno, voy a decirlo como les gusta a la mayoría, liberado la ciudad de Curaciba, incluso hasta la zona de los lagos, estos lagos que vemos aquí. Todo parece indicar, según lo que comentan estos medios, que las tropas rusas han precisamente finalizado con la captura de Curaciba y todos sus alrededores, en lo que constituye un avance tremendo realizado por el ejército ruso en esta dirección. Las tropas ucranianas, al parecer, se han retirado completamente hacia la parte norte de Curacobo. Dolorosa derrota del ejército ucraniano y esto confirma lo que estamos diciendo desde hace días aquí. Primero, permítanme mostrarles informaciones interesantísimas de lo que está pasando aquí. Hay muchas banderas rusas también en Curaciba, en Gornik, en todos los lugares. La alegría, como siempre decimos, es grande. Las tropas rusas controlan una gran cantidad de zonas ya al sur de Pokrov. Se está derrumbando el frente. Hay una retirada masiva ucraniana de Curaciba. Las tropas rusas están ocupando las últimas posiciones de Curaciba. Se puede decir prácticamente que la ciudad ha caído, como ya los estamos diciendo. Las tropas rusas en diferentes puntos del frente izan la bandera con total seguridad. Ha caído Curaciba. La bandera ucraniana es arriada. La bandera rusa es colocada. El estandarte de la victoria. Aquí hay muchos soldados ucranianos hechos prisioneros. La derrota es tremenda. El desastre continúa. Aquí vemos el estandarte de la brigada 114 con la hoja y el martillo. Dignos herederos de los guerreros en la Segunda Guerra Mundial y la Gran Guerra Patriótica. Las tropas rusas se han ocupado. Y vemos la bandera, una vez más, en este caso la bandera de la gloriosa Brigada 114 del ejército de la Federación Rusa. Cae Curaciba, retirada ucraniana total de Curaciba. Y los soldados de la Brigada 114, una vez más, izando la bandera. Queridos amigos, esta es la realidad de lo que está pasando en el campo de batalla. Vienen a verlo aquí, precisamente, en Frente Militar y Geopolítico. Una vez más, queridos amigos, cae otra de las localidades importantes a una velocidad tremenda. Y ahora, permítanme mostrarles más allá de la caída de Curaciba, lo que está mostrando diferentes medios. Todo parece indicar que desde la zona norte y con estos avances que está realizando Rusia desde el sur, esta es la situación que va a suceder en los próximos días. Aquí vemos el avance de Rusia desde la localidad que les decíamos hace un rato, la localidad de Poliana, ¿no? En este caso, Yasna, Poliana, esta localidad. Y ahora estamos viendo que estrepitosamente está cayendo todo el frente, no solo en Curacobo, sino también en Curaciba, que ya cayó, y lo que puede pasar desde el sur de Bodiane. Queridos amigos, está echada la suerte aquí. Creo que esto es lo que va a suceder. Y esto podría ser uno de los avances relámpagos. Esta velocidad de avance del ejército ruso no se veía, incluso desde el año 2022. Cuando Rusia avanzaba de manera más fácil, cuando el ejército ucraniano todavía no había preparado bien las defensas. Pero a este ritmo estamos hoy, queridos amigos. Y esto es lo que dicen los diferentes medios. También lo comentaba Suriyah Mapps. Miren aquí. Suriyah Mapps está de acuerdo con nosotros. Los avances del ejército ruso desde el norte, ¿sí? Se pueden combinar con estos avances desde el sur. Las tropas rusas avanzan hacia Roslip y hacia Constantinople. Y esto va a provocar inevitablemente, de manera irremediable, la retirada ucraniana también de Curacobo. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Sé que me he detenido bastante en esta parte del vídeo. Pero, pero, esto es lo que debe suceder si no se apura el ejército ucraniano. Porque ya las tropas rusas están en Curacobo. Comenzó la batalla de Curacobo. Cayó Curakiba. Retirada total del ejército ucraniano. Y avances del ejército ruso desde el sur. Importantísimo lo que está sucediendo aquí, queridos amigos. Y bueno, ya después de hablar de todo lo que está pasando aquí, creo que queda entendido. No hay realmente que tampoco saber mucho de estrategias de guerra. Todo parece indicar que esto es lo que va a suceder. De aquí nos vamos a otras partes del frente, ¿no? No tenemos mucha información de lo que está pasando en torno a Torex, más allá del contraataque realizado por el ejército ucraniano en esta dirección. Un poco más al norte, luego que las tropas rusas en Chasivyar habían avanzado sobre toda esta dirección y habían ocupado importantes zonas de la parte norte de Chasivyar. Incluso habían ocupado el distrito de Novi completamente y el distrito de Poshchek. Ni no tenemos más información de lo que está pasando en esta dirección. Prácticamente todo ahora transcurre en dirección sur. Sin embargo, diferentes medios traen la información de que las tropas rusas han tratado de avanzar por la carretera directamente hacia Konstantinovka. Yo creo que es un poco prematuro para hablar de cualquier avance y ruptura del frente en la gran ciudad de Konstantinovka si vienen desde Chasivyar. Me parece un poco difícil que el ejército ruso pueda lograr o tener éxito en este empeño porque aquí, como pueden ver, hay una zona fortificada que es de las más fuertes del frente. Saben que Rusia tiene en su empeño tratar de capturar la localidad de Konstantinovka, la localidad de Kramatorsk y la localidad de Slovyansk. En este caso, no localidades, sino ciudades. Ciudad de Slovyansk, ciudad de Kramatorsk y ciudad de Konstantinovka. Ahora mismo, de las tres, digamos, la que más cerca estaría Rusia sería Konstantinovka. Sin embargo, Rusia no podría capturar Konstantinovka sin antes pasar por Chasivyar. Así que dudo mucho de un éxito. Aunque, bueno, puede pasar cualquier cosa porque en esta guerra todo puede pasar. Sí podemos ver imágenes de que las tropas rusas están atacando totalmente a las tropas ucranianas y que destruyen, como siempre. No solamente los carros de combate, también los puestos o las piezas de artillería, ya sean piezas de artillería autopropulsadas o que no sean autopropulsadas. Pero vemos que las tropas rusas están atacando constantemente a las tropas ucranianas en esta dirección, lo cual quiere decir que algo está preparando el ejército ruso en dirección Konstantinovka. Pero repito, cualquier asalto Konstantinovka ahora mismo sería un asalto fracasado. No es el momento para asaltar Konstantinovka. Entonces tiene que avanzar más sobre Chasivyar. Ya las tropas ucranianas están preparadas para cualquier evento en esta dirección y bueno, si vemos imágenes de tanques ucranianos que son completamente destruidos también en esta dirección. La destrucción sigue, las tropas rusas siguen atacando en Konstantinovka, pero todavía es prematuro para decir que se va a lanzar cualquier asalto hacia esta dirección. Así que, bueno, con la imagen del tanque destruido por un Lancet, nos vamos a ir a otra parte del frente y nos vamos a mover a lo que estamos hablando. Siempre mencionamos varios frentes que diferentes medios no mencionan, pero nosotros sí. Por ejemplo, la ciudad de Sibersk desde hace bastante tiempo, no tenemos información al respecto. Luego de los avances del ejército ruso sobre Vernokamiansk y en la zona norte de Vernokamiansk, luego del avance ruso y la captura de Serebrianka, todos creíamos que las tropas rusas iban a seguir avanzando sobre esta dirección para rodear completamente la ciudad de Sibersk. Esto no ha sucedido, en realidad esto no ha sucedido. Las tropas rusas, al parecer, están haciendo algún tipo de pausa operativa. Sin embargo, el bombardeo sobre Sibersk sí sigue sucediendo. Se siguen destruyendo las posiciones del ejército ucraniano en esta dirección y, bueno, de eso sí tenemos información, pero no hay información de un posterior asalto del ejército ruso por detrás de la localidad de Sibersk. Que recuerden que Sibersk, como todos saben, es la llave hacia Slovyansk. Un poco más al norte, si tenemos informaciones relevantes que decirles, si vamos a llegar al frente silencioso, la flor de Pichane, hoy diferentes medios, como el medio de Surilla Maps, actualizaban la información y expresaban que las tropas rusas en las últimas horas han podido capturar completamente la localidad de Kruliaquivka. Vamos a darle atrás, esto lo hemos dejado así desde la mañana, y es que en las últimas horas el ejército ruso ha podido capturar no solo completamente la ciudad o la localidad de Kruliaquivka, sino también la parte norte de la localidad de Sarizove. Importante esta actualización que estamos haciendo. Aquí opera el primer ejército de tanques. Kruliaquivka era la primera línea defensiva establecida por el ejército ucraniano antes de que las tropas rusas se alcanzaran en el río Oskil. Al norte se encuentra la localidad de Koliznivka, aquí se encuentra la localidad de Kruliaquivka, y a pesar de que esto es un frente que no menciona muchos medios, yo sí lo voy a mencionar siempre, y es cierto que lo más importante está pasando al sur, es cierto que lo más importante está pasando en Pokrov, en el suroeste de Ones, con todos estos avances del ejército ruso, y está aplastante ofensivo a Rusia en esa dirección, pero también es cierto que el frente silencioso hay que mencionarlo, y hoy ha caído la localidad de Kruliaquivka. Muchos medios no lo han expresado, pero nosotros sí lo vamos a expresar aquí. Aquí está el medio de Suriyan Maps, que lo confirmaba de esta manera, ha caído Kruliaquivka en el sur de la flor de Pistiane, y también las tropas rusas han expulsado el ejército ucraniano hacia Sarisove, importante porque las tropas rusas ya están justo dentro de Sarisove. Un poco más al sur también llegan informaciones de lo que está pasando alrededor de la localidad de Terni, de Terni y de Torske, sobre todo de Terni, donde las tropas rusas siguen avanzando, y hoy diferentes medios explicaban que las tropas rusas han llegado hacia las afueras de la localidad de Terni, por el norte. Antes las tropas rusas trataban de asaltar Terni desde el este, esto no dio resultado, ahora lo están haciendo desde el norte, como pueden observar. Esto lo ha mostrado también en el medio de Suriyan Maps, es decir, como pueden observar queridos amigos, no es que las tropas rusas con sus avances en el sur se han detenido los otros avances en el frente, sino que avanzan en el sur, avanzan en el centro en Prokhov, pero también avanzan en el frente silencioso, el frente Kupiansk-Limank. Por cierto, por cierto, mientras todo esto ocurre, las tropas ucranianas se están desangrando en Kursk, se están desangrando en Kursk, y bueno, las tropas rusas siguen avanzando, y pudimos ver ayer que las tropas rusas incluso llegaron a las afueras prácticamente de Kupiansk, de la ciudad de Kupiansk, porque aquí habían ocupado la zona norte de Petroporivka y la zona al sur de Sinkivka. Importantes avances del ejército ruso también en esta dirección. No tenemos mucha información de lo que está pasando en Liksibolchansk, más allá de lo que sucede día a día. Las tropas rusas bombardean las posiciones ucranianas con munición termobárica, esto sí tenemos mucho, mucha munición termobárica sobre las posiciones ucranianas en el área de Volchansk, pero sin avances en el terreno, ni de Rusia ni de Ucrania. Los ucranianos no han podido avanzar sobre Volchansk y las tropas rusas no han podido avanzar sobre el sur, o sea, ni Ucrania ha podido recapturar las zonas en el norte y tampoco Rusia ha avanzado hacia el sur. Lo que sí vemos es mucha munición termobárica que es arrojada sobre las tropas ucranianas y mucho trabajo de los drones FPV que siguen martillando a las tropas ucranianas en el sur de Volchansk, territorio de Kharkov, por cierto, ¿no? Pero que Rusia controla en este caso. Y ahí vemos también imágenes de los drones FPV haciendo su trabajo sobre estas direcciones, lo cual implica que las tropas rusas están vigiliando cada movimiento del ejército ucraniano en esta dirección. De aquí nos vamos a mover a otra parte del frente. Quiero decirles que no tenemos mucha información de lo que está pasando en Kursk, lo cierto es que no tenemos mucha información de lo que está pasando en Kursk, pero sí tenemos información de lo que está pasando alrededor de esta pequeña penetración que quisieron hacer estos grupos de RG que estaban compuestos por soldados de los Estados Unidos, de Polonia y de Canadá que intentaron hacer esta incursión en el territorio de Bryansk. Repito, soldados de los Estados Unidos, de Canadá y de Polonia. Para que nadie diga después que por qué las tropas rusas van a combatir del lado de Rusia. Aquí vemos este pequeño grupo de soldados o ex soldados de estos ejércitos que están aquí en Bryansk, intentaron entrar en Bryansk, pero que después el ejército ruso de los drones de reconocimiento que habían observado ese movimiento, pues comenzaron los ataques sobre estos ex soldados, sobre todo de los Estados Unidos, la gran mayoría de los Estados Unidos. Y bueno, podemos ver que las tropas rusas pudieron definitivamente lograr destruirlos. Y bueno, vemos imágenes bastante importantes de lo que estuvo pasando aquí. Vimos imágenes y todas estas imágenes las hemos publicado en el canal de Telegram, varios de los soldados. Incluso pueden ver en el canal de Telegram la imagen de uno de los soldados de los Estados Unidos que incluso fue condecorado por Biden. O sea, por el presidente Biden, ojo. O sea, que es condecorado por Biden. Y hasta aquí llegó. Estos soldados de los Estados Unidos que combatían contra los pastores de ovejas en Afganistán. Estos soldados de los Estados Unidos y de Polonia y de Canadá que combatían contra el soldado, los débiles, el débil ejército de Irak del año 2003. Estos soldados llegaron al territorio ruso para ser eliminados en su primer momento, en su primera aventura. Tenemos las imágenes en el canal de Telegram, pero aquí no podemos publicarlas, queridos amigos, así que me tendrán que perdonar por eso. Ahí están los cadáveres de estos soldados que, bueno, ilusamente pensaron que esto era Afganistán, pero se dieron cuenta rápidamente que esto no es Afganistán. Y bien, amigos, esto ha sido todo por este directo. Como les decía, les pido disculpas. No he podido transmitir directos todos los días como hacíamos anteriormente. Nos encontramos de viaje, para los que se incorporan ahora al programa. Nos encontramos de viaje. Estamos en una zona de playas. Estoy justo ahora en un hotel. Es bien complicado hacer videos en directo desde estas condiciones. Incluso la conexión no es buena. No obstante, quise traerles este video en directo de hoy. Creo que ustedes lo merecen. Vi varios comentarios hoy en los videos que subimos más breves en la mañana que me preguntaban que extrañaban incluso los directos. Y bueno, ustedes se merecen esto. Vamos a regresar con más fuerza la próxima semana y vamos a ser directos todos los días, ya cuando regresemos de estas vacaciones. También es un buen descanso para los moderadores del canal, que hacen un gran esfuerzo. Los amigos moderadores del canal, que para ellos, los tres moderadores que tenemos actualmente, un saludo bien grande por todo el esfuerzo que hacen. Y bueno, en general, para todos los suscriptores de nuestro canal, pues son todos bienvenidos siempre. No olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico. Mañana vamos a hacer una breve actualización del Frente, como estamos haciendo cada día. Y bueno, pronto les estaremos avisando cuando será el próximo directo. Por hoy suficiente. A todos ustedes muchas gracias, queridos amigos. Y nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.